Música 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 Pues yo no pienso quedar aquí más rato, güey Música Música Digo que mejor hagamos lo de policía buena y policía mala Música Estamos cansados Así que por qué no nos ayudas Sabes que? Me importa un cojón Música 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 Vale que empieces a hablar ahora mismo De frutísima madre Música 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 Muy bien aquí los saludos. Pero antes quiero mandar un gran saludo y un feliz cumpleaños para Dustin Cárdenas Perlacio. Felicidades hermano. Ahora si los siguientes saludos es para... Nada más que decir. Hasta la próxima.